También nos acompaña en este encuentro departamental de Comunalito la Secretaria para la Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, Luz Alejandra Rodríguez, que nos va a hablar acerca de este importante evento. Secretaria, muchas gracias por atender este diálogo y bienvenida. Pues muchísimas gracias, un saludo muy especial para ti y para todo el Canal 8, complacida como siempre de estar obviamente en estos micrófonos y pues feliz, estamos iniciando nuestra semana de la participación, creo yo, de la mejor manera y es con nuestro encuentro departamental de Comunalito. Bueno Secretaria, vemos bastantes líderes acá en este sector, bastantes municipios presentes, unas iniciativas muy interesantes, una participación de verdad digna de seguir. Así es, definitivamente como te lo mencionaba anteriormente, Chía está celebrando su semana de la participación del 9 al 11 de diciembre y tenemos diferentes escenarios para los niños, para los adultos, para los comunales, para los veedores, para nuestros delegados de presupuesto participativo, para toda la comunidad. La participación sabemos que es un eje transversal que implica absolutamente todos los sectores de lo público y pues estamos felices efectivamente de que estos espacios y estos escenarios se den, es un reto que tenemos obviamente también para el 2022 de generar muchos más encuentros como estos. Y como yo te lo decía anteriormente, como no, imagínense con los semilleros de la participación que son nuestros niños, motivarlos efectivamente para que participen, para que conozcan sus comunidades, para que les interese y les duela un poquito su comunidad. Y pues creo que va a ser una mañana maravillosa, una mañana llena de experiencias, una mañana de compartir, una mañana llena de juegos, de aprendizaje, una mañana en que ellos comprendan también lo importante que son efectivamente en estos escenarios de participación ciudadana. Claro que sí, lo trascendental que es vincularse desde pequeño. Secretaria, rápidamente, ¿qué podemos hablar en referencia a esas diferentes actividades que usted me acaba de mencionar? Pues mira, inicialmente yo creo que ya en un contado de minutos vamos a iniciar con unos actos protocolarios y vamos a tener unos videos que cada uno de los municipios participantes traen, donde precisamente como que comparten un poquito el sentir y qué es la participación para ellos. Luego nos vamos a dirigir al costado occidental del colegio, donde tenemos toda una organización y una logística, donde vamos a alternar con actividades académicas, en seguridad, en salud, en participación, en medio ambiente, junto con actividades también recreativas. Entonces tenemos de todo un poquito, tenemos efectivamente unos inflables, unos juegos para ellos, por supuesto un compartir también en la alimentación, mostrándoles un poquito sobre nuestra tradición. Son muchos espacios y al final culminamos con unos detallitos también, obviamente unos recordatorios para nuestros niños. Pues secretaria, muchas gracias por invitarnos, por darnos a conocer estas buenas noticias que se tejen alrededor del liderazgo y de nuestros menores y por supuesto que estaremos muy atentos a lo que ustedes nos quieran compartir. Claro que sí y aprovechando obviamente tus micrófonos, vamos a cerrar el día sábado con el día de nuestros comunales, celebrándole a todos nuestros comunales, reconociendo su trabajo, su labor, también en un evento maravilloso que será aquí en el Colegio Bosques de Sherwood, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces todos invitadísimos a que nos sigan a través de las redes sociales, a que nos acompañen de verdad y a que participen activamente de estos escenarios. Orinamos esta nota desde Bosques de Sherwood con María Paula Rodríguez, ella es comunalita del municipio de Sopo y hace presencia en este evento de los comunalitos seguros. María Paula, muchas gracias por atender este diálogo y bienvenida. Muchas gracias. Bueno María Paula, contémosle a todos los televidentes y a todas las personas que en este momento nos están siguiendo de qué trata este evento y usted como comunalita segura, ¿cuáles son esas diferentes actividades que están adelantando en Sopo? Hemos realizado diferentes trabajos, la cual hemos participado en diferentes campañas de la sabana, hemos realizado, hicimos como una competencia o algo parecido para escoger nuestro logo municipal de mini juntas, la cual ganó una mariposita y es muy hermosa, también hemos, la alcaldía de Sopo nos ha invitado a diferentes lugares como el Salitre Mágico, el Parque Jaime Duque y es muy interesante porque también hemos podido ver diferentes películas, las cuales nos ha dejado buenas reflexiones. María Paula, ¿por qué es importante que los niños se incluyan en este tipo de actividades? Para desarrollar su inteligencia y su emprendimiento hacia la gente. Qué mejor que usted, siendo una comunalita segura del departamento, nos deje un mensaje muy interesante a todas las personas que nos están viendo. Sí, claro que siempre sigan sus sueños, que nunca dejen de seguirlos porque siempre nos ha dejado buenas reflexiones y buen aprendizaje.